La dimensión del tiempo, yo suelo pensar en literatura, yo creo que existe una cuestión que es el tiempo, que es como el tiempo musical. Para mí el tiempo es el tiempo musical que nos concede una cierta flexibilidad y que inevitablemente fa parte del lenguaje literario. Creo que sea el deber de un buen romanzero impadronirlo de este tiempo musical y de manipularlo a su uso y consumo con lo scopo de transmitir a lectores no solo contenidos y historias, sino un vero y propio universo, una dimensione parallela donde se puede entrar insieme al personaje. Siempre espero encontrar lectores. Creo que lo bonito de los festivales, más que attenderme algo, yo espero de encontrar algo, o sea, los lectores. Este es el aspecto que me gusta más de los festivales literarios, principalmente en consideración del hecho que he pasado tantos años rincluso a trabajar en mi mente y en mi estudio. Entonces, ir a confrontarme con los lectores es una cosa bella. Inoltre, la literatura trova la sua ragione da essere in quel tragitto che permette una comunicazione tra ciò che esiste ed emana la mente dello scrittore e quello che invece arriva alla mente del lettore, producendone un effetto. Ecco, solo allora la letteratura può dirsi compiuta. Per gli scrittori è quindi importante sapere cosa pensano i lectores, captare le loro percezioni e le loro impressioni al di là delle loro semplici dichiarazioni. Ha sido una visita muy breve, será una visita muy breve. La mira será una visita a Lampo y de este viaje porteré conmigo el recuerdo de los lectores que encontraré aquí. En estas ocasiones le puedo comparar a un pasaje muy rápido dentro de una galleria y cuando torneré a casa construiré lo que fue este viaje. Es como si portara conmigo las tesseras de un puzzle que no he tenido todavía el tiempo de montar y que recomporé apenas para entrar en mi habitación. Por de no le elegiré.